Parasite, escrita hace 14 años atrás. Acá se lee. Acordate, leerás lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro a pedido del pueblo, del popolo. Hay ciertos autores, en el largo tiempo que vengo haciendo videos, hay ciertos autores que sé que no tienen lectores, tienen fans. Y hay gente que me tortura para que lea algo. Así que a todos ustedes, a todos ustedes que muchas veces en mis videos vinieron a decir, ¿nunca leíste nada de Sergio Vicio? Acá estamos con la reseña del día de hoy, Sergio Vicio y Rabia. Bien, me lo compré por la presión social del último video, donde todos me volvían loca, pero no era el último, fue por años. Así que estoy contentísima de haber empezado a leer, digo, haber empezado porque voy a seguir leyendo Sergio Vicio con Rabia. Vamos a hablar un poco de qué se trata este libro y por qué considero que hay que leerlo. Porque, spoiler alert, hay que leerlo. Bueno, este libro se publicó en el 2004. ¿Y de qué trata? Tenemos una, al comienzo es como una historia de amor entre José María, o mejor dicho María, que me encanta, que se llame María. María y Rosa. José María es un albañil. Rosa trabaja como empleada doméstica dentro de una casa muy, 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 muy grande. Y al principio llevamos o seguimos las vicisitudes de esta relación amorosa. Con una disparidad de edad, porque tenemos a José María como en los 40 y a Rosa en los 25. Y estas idiosincrasias que están muy bien retratadas y que me gustan y que te enganchan. Pero después de ahí va hacia otro lado. Y por eso lo llamé Parasite, porque estaba leyendo las reseñas. Ustedes saben que siempre leo después de leer el libro. Y me encantó, porque no sé por qué no te acabo, pero la verdad que trata de eso. Por un hecho policial, por un hecho violento, José María tiene que huir. Y decide esconderse en la casa gigante donde trabaja Rosa y están sus empleadores. Y a raíz de ahí, como Parasite, ese como salirte de lo típico. O sea, ahora tenemos a una persona escondida y viviendo en otra. Me hizo acordar una película muy vieja. Tal vez se acuerden que se llama la gente detrás de las paredes, igual era de terror. Pero estaba buenísima, buenísima. Pero bueno, esa sensación de que hay alguien que nadie sabe y que él está ahí y los mira a todos. Y eso dispara muchas cosas. Dispara desde qué hacemos cuando nadie nos ve, ¿no? O sea, qué pasa, en qué nos convertimos. Somos lo que amamos, somos lo que odiamos. ¿Qué hacemos cuando, quiénes somos cuando no estamos? Porque básicamente María desaparece de la sociedad, del mundo, desaparece. Y él decide crearse. Y me encantó la premisa de todas las cosas que van pasando con este señor que va pasando tiempo en esa casa. Y en esa casa le va pasando cosas y primero espía y después decide leer. Y después se vuelve como una especie de náufrago, no sé. Está buenísimo. La verdad que ese parámetro te va llevando a cosas que no te imaginas. Y que te permiten indagar no solamente la historia, que es muy original, sino que también pensar todo esto que te estoy diciendo. Y nos lleva al final, que obviamente no hay spoilers acá. Pero quiero decir que el final, cuando ya venís encarándose para allá, decís, bueno, esto va a terminar de esta manera. Tengo una sensación de que va a terminar así. Y me gustó muchísimo la reflexión y el vuelo que le dio al final. Por más que sea algo que tal vez lo venías esperando. Así que me gustó. Me parece que es una novela que se lee súper rápida. Va a estar dentro del top 5 de elegidos de este año. Me parece que es una gran novela. Vieron cuando me toca contestar esa pregunta de Marina, hace mucho que no leo. ¿Qué puedo leer? Creo que Rabia de Sergio Vicio puede ser esa recomendación. Me gustó un montón. La marqué un montón. Y nada, comentenme acá. Como dije, va a ser el primero de varios. No sé muchos, pero de varios de Sergio Vicio. Cuéntenme acá si la leyeron, qué les pareció y con qué sigo de este señor. Que definitivamente creo que tiene cosas, muchas cosas interesantes para seguir leyendo. Bueno, muchísimas gracias. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!